Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piense en ese día, ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quien no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fiel Que su fantasía era cumpir la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa De vamos, de sus amas me escondía De como la prefería, con pregúntesis y tía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y Chenchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Chao Con el dúo del sex Su grande coach Pina Record Con Chenchi y Maldi Plan B, plan B Plan B, plan B Plan B Plan B Plan B, plan B Plan B, plan B Plan B, plan B 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 Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, si que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. El deseo es un secreto, de tu mirada ni la mía, un resentimiento, como un ángel. que me decía que era un secreto, que dominé nada y la mía aunque sentimiento, como un ángel que me decía. ¡Suscríbete al canal! 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 mami el sexo, mami el sexo, será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo eres caliente y más, cuando conmigo mami chocas, chaca 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 chocas, y te muerden la boca mami chocas, chaca 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 chocas, te ponen de espalda y me chocas, te ponen tu tienes un booty booty pa mi, que me acerque, que quiero, me gustas cuando tu y yo estamos en el bellaqueo, eres una fresca, llena de deseo, llena de deseo, a ver si va me choca, grita como loca, mientras la devoro, ella se toca, linda como diosa, el fumo de rosa, por los ojitos chiquititos, en solita se lo goza, tu silencio es mi gente, tu eres mi muñequita que nunca dices que no, has cumplido mis deseos, tu siempre te atreves, cuando te doy un poco y no te quites y cada vez que tu te quites y me lo haces para mi, tu eres bonita de cara, tu eres bonita de cuerpo, tu eres bonita por fuera, tu eres bonita por dentro, tu eres bonita en la cama, tu eres bonita en la playa, tu eres bonita con ropa, tu eres bonita sin nada más, no sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami el sexo, mami el sexo, será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más, cuando tengo un pelito ahí te lo me muchasañas, cuando disfrutas mami chocas, chocas 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 chocas, y te muerret la boca, mami chocas 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 chocas, te ponen desplega y me chocas chocas Choca, 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 choca. Lo que tú con el black bass. Senchimali. Eso es I&B. La combinación en el love and sex. Pina Records. Mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mis vecinitas le gustan los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca, ya trabajo a los hondeles y ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha piti y coro y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco se graba en su cuerpo bailando frente al espejo. Y lo pira por internet que fresca, bailando los pansex. Sex. Mueve su cuerpo BBD. Sex. Así tu adicta se le ve que adicta, 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 adicta. Sex. Sex. Adicta, 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 adicta. Sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Aquí está la pista de Chancho y Maggie del party de Mike en el parque quemando. En la esquina la sata la fina bailando mi rima. Yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son, las que son. Adicta, 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 adicta. Sex. Adicta, 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 adicta. Sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Oye, muchachos lo estamos diciendo, y no estamos jugando. Estamos jugando. La cosa de ti, los que no fallan. Fino, 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 cofele. Fina, rey, duro de coach, con Chechi y Marti, en el love for sex. Love for sex. Fina, rey, duro de coach. Y ya, y ya. Misericordia Fina, rey, duro de coach. A la vida de coach, com Annie villanестно, La vida de coach Fina, rey, duro de coach Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.